En el Día Internacional de la Mujer, colectivos y organizaciones se unen en Guatemala para conmemorar la lucha por la igualdad y el cumplimiento de derechos. Operación Bunker, fiscales antilavado inspeccionan secreto en el Congreso, acompañados por antinarcóticos y personal especializado. Ex superintendente de SAT en debate judicial, perderá 34 millones de quetzales o prevalecerá la absolución. Fiscalía cuestiona origen de fondos embargados en mediático juicio por presunto lavado de dinero. Sean todos sus bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión este viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Así que debo arrancar felicitando a las mujeres en su día en Guatemala, Centroamérica, en el resto del mundo. Agradecidos por su perfección, agradecidos por tanto cariño, tanto amor. Gracias de verdad por existir, gracias por existir María Luisa y por acompañarme cada noche en Noticiero Guatevisión. Así como a María Luisa, felicito también a Rocío, a Pamela, a Telmita, en el equipo de producción, mis compañeras en la sala de redacción y también parte de la junta directiva. María Luisa, buenas noches. Claro que sí, saludamos a todas las mujeres que nos ven y recordamos a las que ya no están, que labraron un camino y esperamos nosotros seguir los pasos para las nuevas generaciones. Pero vamos a lo que venimos, las noticias. Fiscales contra el lavado de dinero y un agente canino de antinarcóticos de la PNC inspeccionaron este día el búnker que fue localizado en el interior de la presidencia del Congreso. Además, personal del IDH hizo un levantamiento del área. Cerca de las 10 de la mañana de este viernes, los fiscales contra el lavado de dinero del Ministerio Público ingresaron por esa puerta. La intención era hacer una inspección ocular en el búnker que fue encontrado en enero pasado dentro de la presidencia del Congreso. Minutos después, un agente antinarcótico de la Policía Nacional Civil ingresó con el agente canino K9 de nombre Lana para apoyar con la diligencia. Según la PNC, la presencia del agente canino K9 se debe a protocolos que se implementan cuando se presume que hay espacios ocultos o caletas. Cerca de la una de la tarde finalizó la diligencia del Ministerio Público y los fiscales y el personal técnico se retiraron del lugar por una puerta trasera del Congreso. Minutos después, ingresó personal de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural para hacer un levantamiento o medición del área. Esto tomando en cuenta que el Congreso se considera Patrimonio Cultural de la Nación. Este búnker fue localizado en enero por el diputado Samuel Pérez cuando fungió por algunos días como presidente del Congreso. Cerca de dos meses después se presentó la denuncia por el espacio donde se encontraron numerosas gavetas, una copa y cajones que aparentaban ser libros. En el lugar, una placa delata como su autor al expresidente Alan Rodríguez, quien ha justificado que se adecuó al espacio como un sitio de oración y para resguardar archivos. Sin embargo, el martes pasado el Ministerio Público inició una investigación de oficio a través de la Fiscalía contra el lavado de enero y ese día intentaron ingresar al Congreso, pero debido a una reunión en desarrollo no se les permitió y se reprogramó la visita para este viernes. El resultado de la inspección de este día se integrará al expediente de investigación según el Ministerio Público. Con imágenes de Bayron Baiza para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. La hija del expresidente de la República, Alejandro Yamatey, Ana Marcela Yamatey Cáceres, se fue destituida del cargo que ocupaba dentro del Banco Centroamericano de Integración Económica. Yamatey Cáceres era asesora del director para Guatemala de esa institución, por lo que ostentaba un salario de 5 mil dólares mensuales. Según la entidad, la decisión es congruente con la lucha contra la corrupción que caracteriza a la institución. En enero de este año, Estados Unidos incluyó en la lista de Engel de actores corruptos al exmandatario Alejandro Yamatey, amonestación de que también abarcaba a sus tres hijos, revocándoles la visa. Según el gobierno norteamericano, el exfuncionario habría aceptado sobornos durante su gestión. Dos días antes de que los diputados de Vamos presentaran un amparo en contra de la Comisión Presidencial que analiza una ley de competencia, la Junta Directiva modificó la figura de este órgano para que ahora sea una mesa presidencial, ante las críticas que se generaron por su conformación. El 26 de febrero pasado, el presidente del Congreso, Nery Ramos, aprobó la creación de una comisión presidencial que analizaría las propuestas sobre una ley de competencia. Como presidente de la Sala Legislativa, designó al diputado Samuel Pérez, quien por su condición de independiente en estos momentos, varios bloques comenzaron a cuestionar la decisión. Esto provocó que el 29 de febrero último, el bloque Vamos presentara un amparo en la Corte de Constitucionalidad con la intención de suspender dicha comisión. Sin embargo, dos días antes de ese amparo, el presidente del Congreso firmó un acuerdo en el que modifique el nombre de la Sala Legislativa para que deje de ser una comisión y pase a ser una mesa presidencial. Dicho acuerdo fue avalado por Ramos el 27 de febrero, es decir, un día después de haber aprobado la creación de esta instancia. Inicialmente el acuerdo estableció que quienes serían los integrantes, sin embargo, con la modificación se aprobó que el presidente de la mesa puede incorporar a los diputados que considere necesarios. Esta mesa tiene vigencia hasta el 31 de julio, sin embargo, esperan entregar el resultado de las reuniones a finales de abril. El jueves la Corte de Constitucionalidad envió un nuevo requerimiento de información al Congreso para que entregue un informe circunstanciado sobre la creación de dicha comisión, esto previo a resolver sobre el amparo presentado por los parlamentarios de Bamos. Algunos diputados señalaron que la modificación se hizo ante el anuncio de acciones legales que podrían generar que dieran marcha atrás con la creación de esta instancia, como ya ocurrió con la elección de la Junta Directiva y la distribución de las comisiones de trabajo. Para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y el Pleno del Congreso de la República aprobó una asignación de 90 millones de quetzales para dos cuerpos de bomberos del país. Sin embargo, la discusión de esta asignación generó discusión en el Pleno y cuestionamientos hacia el oficialismo. La crónica de lo ocurrido en la siguiente nota. La noche del jueves el Pleno del Congreso aprobó una asignación presupuestaria de 70 millones de quetzales para la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales y 20 millones para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Sin embargo, la asignación estuvo llena de opiniones encontradas entre los diputados. Cuando el Pleno ya había aprobado una moción para entrar a conocer el presupuesto de los cuerpos de socorro, el diputado del Movimiento Semilla, David Illescas, solicitó revisión de quórum desatando el malestar de los diputados e incluso de algunos aliados del oficialismo. No, presidente, muchas gracias. Solo para pedir revisión de quórum, veo que varios ya están desmarcados o levantados para que pongan el tablero en blanco y revisemos quiénes seguimos acá. Esto generó que varios bloques arremetieran contra los diputados de Semilla. Sin embargo, luego se aprobó la asignación presupuestaria y los parlamentarios oficialistas argumentaron sus razones para votar en contra. Esto que se está aprobando el día de hoy ya sucedió en el pasado y tenemos que aprender de esas lecciones. En el 2015, el Ministerio de Finanzas hizo una transferencia de 80 millones de quetzales precisamente a esta asociación. 79 millones de esos 80 que se transfirieron fueron empresas asociadas a Manuel Valdizón. Esto desató el malestar de otros parlamentarios. Y aquí tienen el descaro de poner en duda a los bomberos. Qué triste. Presidente, yo le quiero decir otra cosa y específicamente a la Junta Directiva. Yo quiero felicitar a la Junta Directiva porque hoy aquí hubo un ejercicio de democracia. Además intentó hacer una asignación de 35 millones de quetzales para los bomberos municipales de la ciudad, pero la propuesta no logró el apoyo necesario. Con imágenes de Michelle Velásquez para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Bueno y otras cosas, el personal médico del Hospital Nacional de Especialidades de Villanueva indica que están atravesando una crisis debido a la escasez de medicamentos que también están experimentando. A pesar de ello, están recibiendo pacientes del Hospital General, ya que este último tampoco dispone de insumos. La crisis por falta de medicamentos en el Hospital General San Juan de Dios ha llevado a que se estén trasladando a pacientes a diversos centros asistenciales, así como al préstamo de insumos para solventar la carencia que afecta a cientos de pacientes que buscan atención médica. Dentro de los hospitales que están ayudando a solventar la crisis del general, se encuentra el Hospital Nacional de Especialidades de Villanueva, al cual más de una docena de pacientes han sido llevados. Sin embargo, este también está en alerta roja y los médicos han denunciado que ellos no tienen más espacio personal ni medicamentos para la atención. Aseguran que no hay medicamentos ni camas en el hospital y este está lleno. Ahora hay un total de 118 pacientes en áreas de encamamiento de mujeres y hombres por trauma y cirugía, pero no tienen insumos para garantizar el tratamiento a los que ya tienen ingresados o a la población que dirigen para su atención. Aseguran que no tienen enfermeros profesionales y solo hay auxiliares de enfermería, los cuales están quedándose como jefes y cada uno da atención a entre 20 y 22 pacientes. En algunas áreas ahora no se cuentan con antibióticos, material de osteosíntesis para operar a pacientes de traumatología y tienen pocos analgésicos para dar cirugías. También preocupa que en un mismo pasillo juntaron un servicio de cirugía de mujeres con el intensivo pediátrico y esto aumentó el riesgo de infecciones nosocomiales entre dos tipos de pacientes diferentes. Del presupuesto destinado a medicamentos e insumos en el Hospital de Villanueva solo se ha ejecutado el 4%, sin embargo, el abastecimiento para un mes ahora está en un 68%, algo que lo coloca en alerta roja en el tablero que maneja el Ministerio de Salud, ya que el 32% que falta son medicamentos trazadores o de mayor consumo. Pese a ello, el Ministerio lo ha definido como una opción ante la crisis que enfrenta el Hospital General, mientras los médicos piden que también se les agilicen las compras, pues tienen pacientes en riesgo. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Y el ex superintendente de la SAT, Marco Tulio Abadío, acudió al juzgado de extinción de dominio, donde espera que se resuelva a su favor una solicitud planteada por el Ministerio Público para que el embargo de 34 millones de quetzales pase a favor del Estado. Marco Tulio Abadío, ex superintendente de la SAT, acudió al juzgado de extinción de dominio al inicio del juicio donde se resolverá si le retiran o no 34 millones de quetzales que se encuentran embargados y que podrían pasar a favor del Estado. En el inicio del debate, el Ministerio Público comenzó con la argumentación y pone en duda el origen del dinero en disputa. Abadío fue capturado en 2004 y condenado en 2007 a una pena de 30 años de prisión y al pago de 24 millones de quetzales, los cuales fueron cancelados por responsabilidades civiles y el pago de 90 mil quetzales por el delito de concusión, fraude y lavado de dinero. Sin embargo, salió libre de prisión en 2017, luego de que un juzgado de ejecución penal ordenara su libertad por haber trabajado dentro de la prisión en la que cumplía la condena. De acuerdo con la investigación presentada, el extitular de la SAT habría desviado fondos a varias cuentas bancarias vinculadas a él y a sus hijos. La forma en que se operó fue mediante la autorización y adquisición de productos publicitarios y servicios sobrevalorados a varias empresas. Algunas no existían, pero sí cobraban a la SAT. El juicio continuará el próximo 20 de marzo. Con imágenes de Erick Ávila, reportó para el noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Cipraín Cifuentes González, líder de una estructura criminal de narcotráfico, recuperó su libertad luego de que un juzgado lo beneficiara con reducción de pena por trabajo y buena conducta. Únicamente cumplió 10 de los 18 años de la pena. Solo 10 de los 18 años que debía pasar en prisión cumplió Efraín Cifuentes González, alias Negro Sosa. Fue condenado por el Tribunal de Mayor Riesgo B luego de ser encontrado culpable por los delitos relacionados al narcotráfico. Cifuentes quedó en libertad luego de que un juzgado de ejecución ordenara su libertad, misma que se ejecutó este 8 de marzo. De acuerdo con la resolución del juzgado, fue beneficiado con reducción de la pena debido a su buena conducta y trabajo desempeñado en las instalaciones de Mariscal Zavala, donde estaba recluido. Según la condena recibida, el Negro Sosa habría integrado y dirigido una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas desde Honduras, Guatemala y México. La investigación reveló que operaba en los departamentos de Izabal y Petén. El 7 de septiembre de 2014, Efraín Cifuentes fue capturado en el caserío Santa Rosita, Las Cruces Petén, y fue condenado en septiembre de 2017 por un tribunal luego de encontrarlo culpable de los delitos imputados por el Ministerio Público. Al momento de su captura, se registró un enfrentamiento en una zona selvática de Petén. Luego de ser apresado, fue trasladado vía aérea hacia la ciudad de Guatemala. El Ministerio de Gobernación señalaba que el narcotraficante colaboraba con el cartel de Sinaloa, México. También se le vinculó con los carteles de los Zetas y los Caballeros Templarios. Reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Tenemos más. En el Día Internacional de la Mujer se llevaron a cabo diversas actividades. Esta mañana, en las plazas de los edificios de los tres organismos del Estado, donde niñas y mujeres han pedido igualdad y acceso a diversos derechos que aseguran están siendo violados. Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan. Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan. Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan. Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. En Guatemala es una fecha en el que lleva a colectivos de mujeres y organizaciones a salir a tomar las principales rutas o plazas en la ciudad de Guatemala con el objetivo de poder solicitar que se les escuche, pero sobre todo que se puedan reivindicar los derechos y que se tenga acceso a temas como salud, educación y justicia. Estamos luchando para que todas seamos libres y como dice una consigna, libres y poderosas. Con diversas pancartas, mujeres se plantaron frente al Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República y la Plaza Central, buscando con ello frenar la violencia, ya que en los últimos 10 años se estima que han muerto más de 7.300 féminas en hechos violentos. Bueno, una de las grandes preocupaciones es que la violencia contra las mujeres en todas sus expresiones pues sigue siendo el delito más denunciado, pero también una preocupación en que esta Corte Suprema de Justicia, quien debería de aplicar la justicia, pues es parte del pacto de corruptos, la alianza criminal y ha sido la que ha tentado en contra la democracia. En Guatemala, según estimaciones del INE, hay 9.065.753 mujeres, que equivale al 50.8% de la población. Sin embargo, la preocupación radica, ya que ahora se estima que cada 24 horas desaparecen cuatro mujeres y se contabilizan 28 casos de muertes violentas en lo que va del año. Tal es el caso de un grupo de amigas que lleva una semana buscando a Erika Roxana García, de nacionalidad nigaragüense, de quien no se sabe nada y a quien pese los esfuerzos, no han logrado que se active una alerta Isabel Claudín. Justicia, que se haga justicia, que aparezca ella, ¿verdad? ¿Dónde fue la última vez que la vieron? En el guarda. Sí, ella trabaja ahí. ¿Ustedes ya han recibido alguna atención por parte de las autoridades con el tema de las alertas? No, nada. Mientras que Marcia Méndez lleva buscando 40 años a su hermana, desaparecida un 8 de marzo de 1984, durante el conflicto armado interno. Y ahora nosotros, bueno, con este presidente tenemos una esperanza, ¿verdad? Ya que él es, dijo, jefe del ejército de Guatemala, pues él tiene también la obligación de exigirle al ejército que es donde fueron a tirar a nuestros familiares. Frente al Palacio Nacional también se desarrolló un acto en el que participaron mujeres que están al frente de las instituciones del organismo ejecutivo, acompañadas por el presidente Bernardo Arevalo, entre ellas resaltó la participación de la primera dama de la nación, Lucrecia Peinado, y la vicepresidenta Karen Herrera. Con imágenes de Michelle Velázquez, reportó Andrea Domínguez. Los transportistas de Quichet, acompañados de dos legisladores, llegaron hasta el lugar donde están almacenados dos puentes de emergencia que no fueron colocados por las autoridades del Ministerio de Comunicaciones del gobierno de Alejandro Chabatey y exigieron su instalación. Los transportistas, acompañados de los legisladores del partido Vox, llegaron hasta los predios en donde se encuentran almacenados dos puentes de emergencia que el gobierno de Alejandro Chabatey nunca colocó. El presidente de la Asociación de Transportistas de Quichet expresó que nunca hubo voluntad política para colocar esos puentes. El mismo gobernador dijo que él no se iba del cargo hasta que pusieran los puentes. Yo creo que ya pocos días le quedan y no hay voluntad política de parte de él como funcionario de la administración pasada de ponernos. Entonces, nosotros tenemos que ver qué hacemos con esos puentes porque eso no es dinero ni de Yamatey ni de nadie más, sino que ese es dinero de nuestros impuestos y tenemos el derecho de exigir que nos mejoren estas áreas que son en peligro para los habitantes. El gobernador departamental que mantuvo un enfrentamiento con los transportistas de Quichet afirmó que ese fue uno de los objetivos que no logró realizar en su periodo como gobernador. Expresó que a pesar de que ya no será gobernador, buscará solucionar ese problema a través de los diputados del partido Vox, a pesar de que esos legisladores ya no tienen ninguna relación con el Ejecutivo. Ese fue un tema bastante complicado que no pudimos resolver, pero creo que les voy a poder dar seguimiento a uno siendo gobernador a través de los diputados con los que siempre he trabajado. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. A propósito del Día Internacional de la Mujer, nos llegaron mensajes desde el sistema de Guate Repuerto, el 4003-3859. De San Martín, Zapotitlán, en Retaluleu, recibimos el video de Joshua René Morales Galeano, quien declama el poema Trátala con Cariño. Trátala con cariño. Si tú ves a una mujer, es como una flor. Se le trata con cariño, se le habla con amor. No le grites, dale una sonrisa, porque es como la lluvia, suave como la brisa. Píntala de mil colores, agradece sus favores. Muchas gracias. Y siempre en el mismo tema, la niña Saori Morales Galeano manifiesta su admiración a la mujer por su lucha en la búsqueda de equidad en la sociedad. Y con este mensaje aprovecho también para saludar a mis compañeras de Noticiero Guatevisión, María Luisa, Rocío, Pamela, Telmita y todas las de redacción. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer! ¡Dulce mujer! La mujer se merece todo el amor del cielo, porque son tan dulces como un caramelo. Un beso para todas. Amigo, su labor, que Dios la bendiga y que ella le diera amor. Muchas gracias.